Teniendo en cuenta que Madrid y Nueva York son ocho horas, Nueva York y Los Ángeles son seis, Los Ángeles y San Francisco son dos, y San Francisco y Madrid son catorce, estamos hablando de treinta horas de vuelo. Por lo tanto, solo en combustible, bueno, o el coste, mejor dicho, de la hora de vuelo, con los pilotos y todo lo demás, eso cuesta quince millones de euros, no quinientos mil euros, quince millones de euros. Luego, estos tíos supongo que no han estado en un hotel de tercera, él ha ido con todo el soviet, y no sé cuánta gente de la chusma ha llevado, los más destacados supongo, y les habrán costado los hoteles. El viaje este, querido Carlos, no ha salido por menos de veinte millones de euros. Primera aclaración. Segunda aclaración. Bien, este personaje, a la vista del ridículo espantoso, que se ha hecho viral, que se han carcajeado de él en toda Europa, en todo el mundo, persiguiendo al Biden, pues le ha montado el nuevo gurú, el nuevo Rasputin de Moncloa, le ha montado esta historia. Y vaya como la ha montado. Vaya como la ha montado. Primero, no ha conseguido que le reciba nadie, pero cuando digo nadie, estoy hablando del alcalde de Nueva York, que es lo mínimo, o el alcalde de Los Ángeles, o el alcalde de San Francisco, ni de broma. Entonces, la explicación. No, no, es que yo he ido a un viaje por razones económicas. Bien, han ido una serie de fondos y una serie de bancos, no precisamente los mayores, excepto BlackRock. Y han ido, eso es cierto, como ha dicho Carlos, gente de tercer o cuarto nivel, excepto en el caso de BlackRock, Carlos. En el caso de BlackRock, le ha recibido el...